Vamos a compartir con ustedes imágenes muy tensas y dramáticas que tienen que ver con lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Referentes del bando ucraniano tuvieron que rescatar a un soldado propio y a la vez defenderse de los rusos que no paraban de atacar. Es un tenso momento que las tropas ucranianas vivieron disparando al enemigo antes de ayudar rápidamente a su compatriota herido. Este video fue publicado por la tercera compañía del primer batallón de asalto de las Fuerzas Armadas Ucranianas y muestra las horribles escenas en el campo de batalla cuando Ucrania lanza una contraofensiva. Los soldados armados con rifles y ametralladoras luchan contra los avances enemigos. Imágenes desde adentro mismo de la guerra, tensas y lógicamente horribles. Parece que estuviésemos viendo una película de guerra, pero no, esta es la realidad. Imágenes grabadas por los propios soldados ucranianos. Neceso ayuda en evacuación, el vehículo, el potro. Al icons de contributing a muchos soldados. Col 900,高� cerca de la guerra para lo largo. Mira, 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 mira. Quantum, jala.